Hola, ¿qué tal? Qué gusto que sigan la señal de MBM Noticias y como ya se lo había anunciado en nuestro noticiero, tenemos un espacio especial esta tarde para recibir a nuestros amigos de la Central de Abasto, específicamente a Emilio Carrión Cervantes, que es Secretario General de la Unión de Bodegueros de la Central de Abasto. Buena tarde. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por el espacio. Esta es su casa y también recibimos con muchísimo gusto a Juan Gerardo Hernández Manzano, Secretario del Interior de la Bodega, de las Bodegas de Frutas, allá en la Central de Abasto. Muy buenas tardes y muchas gracias por recibirnos. Qué gusto que nos acompañen, pues platíquenos, usted me lo mencionaba hace un rato, me lo mencionaban los dos y lo sabemos, el mercado de abasto es el mercado más grande de todo el estado de Oaxaca y pues tiene que haber alguna clase de medidas que sabemos que se están tomando, pero queremos que ustedes como comerciantes nos platiquen qué medidas se están tomando respecto a estos tiempos de contingencia por la pandemia del coronavirus. Efectivamente, a partir de que empezó el tema de pandemia, hemos trabajado en coordinación con nuestra autoridad inmediata, con la autoridad municipal, que efectivamente también ellos han trabajado en base a las indicaciones de salubridad. Hemos realizado limpios de pasillos, hemos buscado también en coordinación con lo mismo, la sanitización de las áreas. Hemos, aparte, desde un principio empezamos con las recomendaciones del uso del gel antibacterial, cubrebocas, recomendándole a las personas que nos visitan, a las personas que nos visitan que vayan solos, de preferencia la amena cantidad de gente que pueda ir, no niños, no personas mayores. Las indicaciones en general que se han manejado en nuestra área hemos sido muy claros, muy concisos de que efectivamente se respeten las normas. Igual con nuestros compañeros comerciantes, pues se ha manifestado el hecho de que tenemos un compromiso. Y hasta ahorita, gracias a Dios, pues se ha trabajado de esa manera. Don Juan, platíquenos, son cerca de 5 mil empleos directos los que hay en la central de abasto y también porque es importante no solamente cuidar a quienes van a la central de abasto a comprar frutas y verduras que son alimentos de primera necesidad en estos tiempos y los más recomendados, sino también de ustedes mismos que se encargan de expender esos productos. Claro. Bueno, nosotros como comerciantes siempre tratamos de tener siempre la protección para atender al público, ¿sí? En nuestros empleados, pues, por la mayor parte tenemos este... Cada negocio tiene 4 o 5 empleados de manera directa y de manera indirecta trabajan demasiados carretilleros, cargadores que les hablamos y se hace un mundo de familia, ¿sí? Y pues sí, es muy importante que nosotros seguimos laborando con todas las medidas preventivas. Claro. ¿Sí? Don Emilio, platíquenos también esta situación. Hay declaraciones de autoridades municipales respecto a la central de abasto. Ustedes también vienen representando nada más a una zona que es la zona de bodegas, de frutas y verduras. ¿Se va a cerrar esta zona? Así es, te agradezco mucho. La pregunta es muy importante. Es muy en claro manejarle a la sociedad oaxaqueña que en ningún momento se ha tocado el tema de cerrar. Nosotros tenemos un compromiso que es el abasto de alimentos a la sociedad oaxaqueña. De antemano es una entrada y un compromiso de nosotros. Al menos hubiera una indicación y una responsabilidad por parte de las autoridades, sería solamente la forma. Hasta el día de hoy no hay ninguna y nosotros, pues igual insisto, es un compromiso que tenemos, el abasto en alimentos. Entonces hasta el momento estaremos, como siempre trabajamos, los siete días de la semana, los 365 días del año. Hubo una indicación de una modificación de horario y nuestro horario supuesto permitido ahorita es de cinco de la mañana a nueve de la noche. Para que tomen nota quienes deseen ir a la central de abasto. Así es, así es y como siempre, insisto, los invitamos a la sociedad y primordialmente aclaro, digo muy bien, la pregunta de que ese es el horario todos los días de la semana. De las zonas bodegas. De la zona bodegas. De la zona de bodegas. Ya para finalizar, yo como consumidor, ¿qué certeza tengo al ir a la central de abasto en estos momentos de pandemia de que no me voy a contagiar? Porque ya existe mucho pánico entre la población, ya se habla de que la central es un foco rojo de contagios. ¿Cómo están trabajando ustedes? Ya me lo platicaban un poco, pero ¿qué certeza tengo yo? Para que quienes nos están viendo, pues queden claros en que no es así realmente, que se están tomando al menos en su área las medidas necesarias para evitar los contagios. Lo primordial, insisto, es que sí nos hemos apegado muchísimo a las indicaciones. Tenemos un compromiso, principalmente la salud, inclusive de nosotros mismos, de nuestro personal. También nosotros estamos expuestos. Entonces, desde ahí comenzamos nosotros con las medidas. Hemos manejado la información a los clientes, a la gente que muy amablemente nos visita y nos favorece con sus compras. Entonces, cuando llegan los clientes y hay la oportunidad, igual les damos las indicaciones. Igual, a veces hemos querido manejarles el servicio telefónico. A veces, una llamada y te preparo ya tu producto para que sea lo más rápido. A veces, sin que haya la necesidad de que te bajes de tu carro, quien llega, pues vuelva a lo mismo. Las indicaciones tenemos, pusimos hace unos días apenas una manta donde le damos las indicaciones a nuestros visitantes. O sea, precisamente todos esos temas que no son inventados por nosotros, sino son las indicaciones que se trabajan a nivel país, le podría decir ahorita. Claro. ¿Algo más que quieran compartirnos? Sí, pues nosotros traemos productos del campo, los traemos directamente y normalmente nosotros traemos guías sanitarias de nuestros productos, porque mucha gente piensa que estamos vendiendo productos infectados. Si luego dice uno la fruta que compro... Exactamente, ¿no? No, nosotros tenemos una guía sanitaria que todo es nuestro respaldo de que estamos vendiendo un producto sano tanto. Muy bien, pues les agradecemos mucho a Emilio Carrión Cervantes, secretario general de la Unión de Bodegueros de la Central de Abasto, y también a Juan Gerardo Hernández Manzano, secretario del Interior de las Bodegas de Frutas. Ahí está el comentario que nos hacen esta tarde. Usted puede visitar la Central de Abasto. En estas zonas específicamente, que son de las que nos viene a hablar ellos, no se van a cerrar. Y por supuesto, ya lo mencionaban, pues existen las medidas precisas para evitar el contagio de esta enfermedad del COVID-19. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Sigan en la señal de MBM Noticias y que tengan una excelente tarde.